Música Muy buenos días, amigos, amigas. Hoy nos ha tocado madrugar un poquito. Tenemos a la alcaldesa de San Adrián con el jefe de policía, haciendo la revisión del encierro. Ya han podido escuchar a estos obreros de San Adrián antes del primer encierro de Novillo. Música 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 Gracias. Cuidado, que viene uno solo. Bueno, pues emocionante el cierro, señores. No sé quién me ha cogido la mata al trípode. Justo cuando un mozo ha caído ahí, no ha pasado nada. Y hasta aquí el primer encierro de novillos.